aquí frente a maxi despensa que acaba de ocasionar el puente viento que está haciendo a esta hora de la tarde acá en retaluleo como ha dejado lo que es una venta de licuados de los señores que habían colocado su puesto en este lugar a la vez la tarde en el lugar ¡Suscríbete!